3, 2, 1, acción Es que en una escuela ya se dedicaba al baile de graduación y entonces pues había una chava que no tenía ni brazos ni piernas y que andaba en sillas de ruedas y agarra el tronquito, ¿no? nada más y entonces se acercó al baile y agarra a un chavo supuestamente y no, acá le dice, ya la voy a invitar a la baile y agarra y le agarra, ¿no? y lo ves a bailar y que se le cae y empieza a convulsar y el chavo, ¡eh! 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 ¡ajajaja! ¡ah! ¡ah! pichu chiste, wey pichu chiste de sabiduría ¿pichu chiste de sabiduría? ¿que te puedes callar, wey? eso es un pichu chiste de sabiduría en incógnita ¿saben qué es incógnita? ¡no! Incógnita es que no se sabe ¿sabes que es sabiduría? ¡no! ¿que se sabe, no? ¡no! ¡que, wey! ¿Qué puto? ¿Así va o no? ¡Calla! Estaba Dani y Eva, wey. ¿Puedes callar, wey? Estaba Dani y Eva, wey. ¡Ay, ay, ay! Estaba Dani y Eva. Y Eva, ya estaba con ya. A todo lo que da, wey. Así bien hinchadas, wey. Ya estaba un mes. Como la de los perros. Ya estaba chavo Lor, la madre esa. Entonces va y le dice, adan. Cogeme, no. Dice, no. Estoy cansado, acabo de llegar de trabajar. Dice, ah. Y así, sobres, no seas puto. No, no puedo. Ya no, se va. Y va por el bosque caminando, wey. Y en ese, wey, llega un pinche dinosaurio, wey. Y lo ve y le hace dinosaurio. Cogeme, no. Dice, no, wey. Te voy a traspasar. Y le dice, ah, ok, vale, man. Ah, tú traspásame. Dice, no, no, puto. No. Y le abre la pierna y le agarra al pinche pájaro y se lo arranca, wey. Y ahí va con su pajarota así caminando, wey. Y se encuentra pinche chango. Y le dice. ¿Qué, wey? Y le dice, chango. Cogeme, no. No, estoy en mi hora de siesta. Cámara, culero. No, wey. Y le agarra y le abre las nalgas y le jalan los pelos del culo, wey. Y ya, no. Y se va a un pinche lago y ya está hasta de que nadie se la quiere coger, wey. Que no mame, wey. Que no mame. Ay, ya, ya. Que no mame. Y ya, wey, ¿no? Y en eso, wey, está con pinche pescado del agua, wey. Y como lo ves que se hacen así, wey, se lo ponen acá. Y está así, ¿no? Con su pinche vibrador. Y ya está. Ya está. Con su pinche pescado, wey. Sabiduría. Ya sabemos por qué los dinosaurios se extinguieron. Sabiduría de nuevo. Ya sabemos por qué los changos no tienen pelos en el culo. Incógnita. No sabemos quién le pegó el olor a quién. Si el pescado a la vieja o la vieja al pescado. Que no mame, wey. Así da o no, puto. Así da. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. ¿Qué, wey? Se viene a burlar de mí ojo, wey. No mame. Ahorita la cuenta. A ver, culeros. ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? Hola, qué gusto comerte. los tigres del norte, son mamadas wey, hijo de toda la verga, perdon, perdon, me agarre y dice no pues que yo me quiero comprar un torro, y van a no hayas donde venden pájaros y todo y le dice al señor pero si habrá y dice si ustedes quieren lo que quieren y y se lo lleva a su casa, y lleva su librito de ingles porque ahora quieren enseñar ingles y dice a ver perico, this how are you, el perico y le dice a ver perico, this how are you, el perico y a la tercera, la va agarrar y le dice, this how are you, this how are you, y el perico y ya no, al otro día va con su compadre, le dice compadre, que compadre y dice, no, el perico habla ingles, y dice, si compadre, si miren, espera, how are you, how are you, y se va a dejar y entonces ya agarra y dice, compadre, hay que platicarme, y dice, si, pero no, el perico pues vaya a la idea con las gallinas, lo va, lo saca de la jaula, y lo mete, y se quedan hablando y hablan Ya después agarra y entonces dice no, pues el compadre ya me voy a decir no, pero espérate, mi perico, y dice no, pues vamos por él. Cuando llegan las gallinas casi muertas y tiene una gallina que ella la murió. Que no mames. ¿Qué le dijo? Un resorte a otro resorte. ¡Ay! ¿Qué le dijo un resorte a otro resorte? Déjalo contar. ¿Qué le dijo un resorte a otro resorte? No me dio cuenta o qué. Ay, qué guachita. Resorte, pendejo. El actor dijo. Que no mames, que no mames. ¡Eeeeh! 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 Nada más subí de la... ¿Algo mal? ¡Eeeeh! ¡Se un riu, un riu, un riu! ¡Claro, ya, basta! ¡Eeeeh! ¡No, no, 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 no!